Ay, por favor. Pero si espero que vos decidas tener un fin de semana libre, no viajamos nunca más. Entonces lo decidí yo. El viernes nos vamos sí o sí, ¿eh? Es que no es una época como para viajar para mí, de verdad. Adriano, ¿qué estás diciendo? A nosotros nos canta el mar en invierno. Sí, pero atentaron contra mi hija y mi nieto. ¿A vos te parece que yo puedo hacer un viaje así? Bueno, 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 bueno. Si estás preocupado por la seguridad, nos vamos con custodia. Me preocupa Juana. ¿Te preocupa Juana? ¿Y por qué te preocupa Juana? Ella está casada, tiene un marido que se ocupe de ella. Bueno, pero está muy intranquila, está muy asustada y me necesita cerca. Y yo también te necesito cerca, Laureano. Mola. Yo te prometo que vamos a hacer ese viaje. Yo te lo prometí, ¿verdad? Bueno, lo vamos a hacer. Cuando tengamos un buen fin de semana, cuando yo tenga un fin de semana tranquilo y libre, lo vamos a hacer. ¿Qué te parece? Qué poco. Duró Elididio. Volvimos a foja cero. No, tú hay que entenderme. Se trata de mi hija. Y yo soy tu mujer. Estoy harta de tu rechazo y estoy harta de entender. Bonita. Yo sabía que no podía confiar en tu palabra. Seguís siendo el mismo de siempre y nunca vas a cambiar. Hola, Alma. Omar, tengo algo tuyo. Vení. La encontré en el cuarto de Juana. ¿Sabés qué hacía ahí? No es mía. Te la vi puesta esta mañana. No, pero... No, no es mía. La de esta mañana me la dejé en el auto. Me la saqué y la dejé en el auto. Pero tiene tu perfume, Omar. ¿Qué es lo que te causa gracia? Es que no lo puedo creer. ¿Qué no podés creer? Que me estás haciendo en escena de celo. ¿Qué? Pero, por favor, para nada. Mira, sí. Si vos lo hubieras encontrado en cualquier lugar, menos en el cuarto de Juana, no te ponías así de mal humor. Estoy de mal humor. Vamos, Alma, te conozco. Escuchame una cosa, Omar. No, no, no. Escuchame vos a mí. Mira, tratemos de no mezclar las cosas, ¿sí? No traigamos los de afuera a acá. Los dos necesitamos el trabajo. Pero yo los necesito más. Así que, por favor, no mezclemos, ¿sí? Qué caradura. No querés que me meta en tu vida a decirme quién soy, Leonardo. Ya te dije todo lo que tenés que saber. No, no me dijiste nada, loco. No me dijiste nada, macho. No me dijiste nada. Ve lo que pasa, están peleando. No estamos peleando. ¿Sabes lo que hizo tu hermanito? El chorro se metió en el cuarto de Nico. Eso hizo. ¿Te gusta? ¿Está bien eso? No, está mal. ¿Quién es que Nico el amigo tuyo es ese? Sí, mi amigo. Sí, un gran tipo. Casi me rompe la traca con un cinturón. Sí, ¿qué hubieras hecho a vos si te metes un tipo en el cuarto? ¿Qué hacés? Yo no entiendo por qué lo defendés tanto. ¿Por qué carajo lo defendés? Porque es un gran amigo. Es como un hermano para mi Nico. Mirá, Segundo y yo somos tus hermanos y no sabemos nada de vos. ¿Te parece bien eso? La verdad es eso, Leo. Es un poco más de paciencia. ¿Qué paciencia? Nada, paciencia. ¿Cuántas más tenemos que tener? Un montonazo de paciencia tenemos con vos, Leo. No contará. Leonardo, escuchá. De acá no salís, sino decís quién carajo es Nico y qué carajo hacías vos antes. Bien. La voy a contar. Adelante. Permiso, señora. Me dijo Máxima que me necesitaba. Ah, sí, sí. Pasó mal. ¿Necesita que la lleve a algún lado? Sí. Necesito salir a tomar un poquito de aire. Está bien. ¿A dónde vamos? No sé. Lo más lejos posible de esta casa. Discúlpenme, pero... ¿Se siente bien usted? Sí. Sí, no te preocupes. Sí, pero no me pida eso, porque sabe que yo me preocupo por usted. La verdad que no fue un día fácil para mí hoy. Me imagino. No. No te podés imaginar lo que siento. Mire, todos nos sentimos solos algunas veces. ¿Algunas veces? No, Omar. Yo no me siento sola algunas veces, me siento siempre sola. Bueno, pero tú no estás sola. No entiendo. Sí, ya sé. No, si mi marido me atiende muchísimo, se desvive por mí. No. Yo no me refería a su marido. ¿Ah, no? No. ¿Y a quién te referías entonces? Ay, no. No, no. Omar, no puedo. No vamos a poder parar donde deberíamos parar. Ándate, por favor. Déjame sola, ¿sí? Permiso, señora. Bueno, eh, nada. Los estoy protegiendo, es eso. ¿De qué carajo nos protegés, Leonardo? ¿Podés decirnos quién sos, qué hacías antes de buscarnos? No, dale, podés confiar. Somos la familia tuya, nosotros. Yo, durante mucho tiempo, mucho tiempo, antes de encontrarme con ustedes y nada, y otras cosas, tenía un estilo de vida que era para mí. Era un tipo que estaba solo, no tenía hijos, no ponía en riesgo a nadie y uno de mis grandes compañeros de vida era Nico. Éramos tres, en realidad, que éramos inseparables. Pero bueno, ahora todo cambió, todo es distinto. Ya los tengo a ustedes y los estoy protegiendo. Y una forma de protegerlos es callarme la boca. Bueno, a mí no me interesa que te calles la boca, loco, no me gustan las adivinanzas. ¿Me podés decir quién carajo sos? Soy tu hermano. ¿Está? No me rompas mal las pelotas, soy tu hermano. ¿Sí? Y ya va a llegar el momento en el que yo te puedo decir todo lo que fue de mí. Ah, mirá. En ese momento todavía no llegó. No llegó, no llegó. Como no llegó, conformate con lo que te dice. Claro, y conmigo. Perfecto. Te vas encima. Te vas. Qué pendejo, loco. Qué gana, romperle la cabeza que me da. Leo, ¿qué está? Levantá ahí. En la silla. Ya no va a contar el Leo. Es bueno él. No va a decir pases que no puede ya. ¿Qué es lo que te pasa que te quedas callado? Ah, tengo un presentimiento. ¿Qué es lo que pensás? La verdad, no me animo ni a decirlo. Buena, buena. Máximo, que alegría de respeto. Ay, qué bien. Ay, qué bien. Mira, ¿te sentís bien? Ay, muy bien. Estoy muy contenta. ¿Sabés, Máxima? Sí. Estoy viviendo la primavera de mi vida. Qué lindo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, traje los bizcochitos para el martes. Ay, mirá, si sabía que venías y si hubiera comprado unas masitas secas tomábamos un té porque tenemos mucho para celebrar. Ay, no me digas qué se te dio. Adivinaste. Se me dio. ¡Ay! ¿Cuánto sacaste? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo de qué estamos hablando? Si estás así de contenta porque agarraste la quiniela. Hay cosas más importantes en mi vida que el dinero. No, más importante que es imposible. No, hay algo más importante que todo el dinero del mundo, Máxima. Bueno, hablas de una buena vez, nena. Se trata de Liberto. Ah, ¿es de quién? De Montefruz. Ah, este... ¿Y qué? ¿Te invitó de vuelta a salir? No, hiciste con que sea su novia. Bueno, ¿entonces? Yo le pedí que fuera mi novia y él me dijo que sí. ¡Ay! ¡Por fin! ¡Una alegría en esta casa, mi amor! ¡Cuánto me alegro! Mira, vos te mereces toda la felicidad del mundo. Ay, Máxima, estoy... claro, muy claro. Vamos a celebrar que no nos va. Sí, vamos, vamos. ¡Qué suerte, chévere! ¡Pero qué suerte! ¡Ay! Y me imagino que le vas a decir, ¿no? ¡Qué tesoro! ¿Qué querés que le diga? ¡Ay, espera! ¡No te hagas notaria! ¡No te papito! Ay, Máxima, somos grandes. ¿Vos te imaginás? Yo le digo, papito, él va a decir mamita. ¡Es una gracia! ¡Qué graciosa! ¿Sabés a lo que me refiero, nena? A Montefusco le vas a tener que decir la verdad. ¿Eh? Que el señor Lauriano es el padre de Alma. ¿Qué dijiste? Te lo digo por tu bien. No vas a empezar una relación mintiendo. ¿O sí? Vos tenés una virtud. Vos sos capaz de pincharle el globo la mujer más feliz del mundo. ¿Y sabés qué? El mate te lo... te lo tomo sola. Pero, Argentín, escúchame. ¡Más sí! ¡Me lo tomo sola! Bueno, acá está el tecito calentito. Muchas gracias, Alma. Podría ser frío afuera, ¿no? Bastante, sí. Bueno, lo felicito, Heriberto. Porque mamá me contó que se pusieron de novios. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, justamente de eso quería hablarte, pero, bueno, si estás ocupada vuelvo en otro momento. No, 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 no. Está bien. Yo estoy libre, tengo un ratito. Así que cuéntame, dígame y lo escucho. Bueno, este, no es fácil esto. Para mí, tú sabes lo que yo siento por Argentina, por tu madre. Sí, claro que lo sé. Bueno, entonces voy a ir directo al meollo del asunto. Quiero pedirte la mano de tu madre. La verdad que me sorprende muchísimo. ¿Qué? ¿Lo del pedido de mano? No, lo cortito que está hablando Montefusco. Mamá me dijo del curso, pero la verdad que... Bueno, sigamos con el tema del pedido de mano. Entonces, tu madre es una persona mayor y puede decidir por sí sola si tiene una relación o no. Sí, pero usted quería mi vista buena. Bueno, yo soy un hombre bastante formal, protocolar alma. Me gusta guardar las formas. Eso está muy bien.